Bien, aquí estamos viendo la célula Nordstar 660SS nueva, con el techo desplegado. Como veis, tiene una zona de techo bastante grande. Toda la parte de arriba es un techo elevable. La parte aquí exterior es en plástico, un plástico duro e impermeable. Las ventanas tienen doble protección, tiene mosquitera y también tiene otro plástico más para que no entre el frío. Además, tiene los cantos muy bien reforzados y una estructura metálica en la parte interior que hace que la célula sea muy, muy resistente y aguante muy bien el viento, lluvia o intemperies. Como estamos viendo por la parte de atrás, pues tenemos aquí una puerta con mosquitera. Conforme entramos, tiene una estufa, la zona de cocina, con la zona para lavar los platos, cocinar, una estupenda y grandísima nevera para el que se quiere llevar mucha comida, 110 litros, es prácticamente una nevera de autocaravana con congelador. Es como tener casi una nevera de casa. Arriba podemos poner cosas. Miramos al otro lado. Al otro lado tenemos la zona de comedor, que es un pequeño comedor para 3 o 4 personas que se convierte en una cama para un adulto o dos niños. En la parte de abajo, como vemos, tiene ventanas por todas partes. Son ventanas de material duro, mosquiteras. Y aquí en la parte de arriba, pues tenemos unas ventanas que si abrimos, deja entrar la luz. Aquí lo vemos. Mira qué hermoso. Y aparte de esto, tiene mosquitera y otro plástico más transparente, por lo cual tenemos mucha visibilidad y poco frío. Y si queremos, podemos abrir el otro plástico y también nos entrará el fresquito. Bien, como veis, la estructura para levantarla es metálica, muy robusta, muy resistente. El techo y el suelo, muy bonito. Y aquí vamos a dar una mirada. Aquí tenemos la manivela, que con un simple movimiento de sube y baja, podemos hacer subir el techo, que automáticamente sube arriba. Otra cosa muy importante es la cama. La cama es una cama de casa. 1,90 m por 1,30 m. Una cama como en nuestra casa, con colchón como en casa. Los laterales tienen unos arcones muy interesantes, donde nos cabe un montón de cosas. Sea a un lado, sea al otro. Y, maravilla de las maravillas, debajo de la cama tenemos una zona donde poder guardar nuestras mantas, o ropa, o lo que queramos llevar. El techo es de material duro, material fuerte. Aquí tenemos cuatro luces en el techo. Una alarma anti-gas. Y aquí, en nuestra cabeza, un ventilador que también saca el aire y nos hace entrar el aire fresquito. Una última mirada. Es una célula muy bien hecha, como hemos dicho, y muy, muy completa. Gracias. 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 Gracias.